Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas a un video más. Hoy les tengo un video algo largo, pero de esos divertidos en los que vemos compras acumuladas. Esta es la segunda versión de este video. Grabé el primer video y no me gustó en lo absoluto porque se veían horribles los productos. Y es una chulada mi enana, ahorita está ella viendo televisión mientras yo estoy grabando. Y bueno, poco a poco se va acostumbrando. Dice que no sabe para qué son los videos, pero ya sabe que grabo videos de maquillaje. Bueno, vamos a comenzar con cuidado personal. Tengo algunos productos de cuidado personal que previamente a que yo se los muestre les voy a decir que pienso traerles un video de mi cuidado facial. No tengo la mejor piel del mundo, en realidad es algo complicada mi piel. Pero pienso traerles un video de mi rutina facial en donde me voy a extender un poquito más en cada producto. Hoy solo se los voy a enseñar y así como que muy superficial. Bueno, voy a empezar con unos productos de Mary Kay. Compré este, que es el desmaquillante bifásico. La verdad es que es muy bueno, por algo se ha ganado muchos premios y es consentido de muchas personas. Es muy bueno con los ojos y quita muy bien el maquillaje. Este lo uso exclusivamente para los ojos y utilizo otro producto para el resto del rostro. Pero bueno, compré este junto con este producto, que este producto me ha gustado mucho y me ha dado muy buenos resultados, que es el Pore Minimizer. Pore Minimizer de Time Wise. Compré este limpiador térmico para piel con puntos negros de Biore. Está bastante bueno, me gusta mucho, yo tengo mucho punto negro aquí en el área de la nariz. Ya he probado casi todos los productos que les voy a mostrar en este momento, ya los he probado. Entonces, sí, este se los recomiendo bastante a las niñas que tienen la piel muy grasa y los poros muy abiertos. Les va a ayudar mucho a limpiar esos poros y a que salgan los puntos negros y blancos. Entonces, este les va a ayudar mucho. También me compré de Biore este gel limpiador equilibrante para piel mixta. Este lo compré porque había yo estado utilizando un jabón de carbón, pero se me acabó. De carbón, como dicen en Mérida. Porque les debo de decir que aquí en Yucatán no se utiliza la N al final, se utiliza pura M. O sea, camión, sillón, pam, yes, así es. Entonces, compré este limpiador y, sí, muy bueno. Lo compré en Walmart. Ambos productos de Biore los compré en Walmart. Y ahí tienen una gran variedad. Hay muchas chicas que aman Biore. Yo, en lo particular, soy fan de Biore. Me gusta mucho. Y dicen que a veces es muy agresivo, pero para mí no lo es. Entonces, probablemente a alguien le sirva también. Me compré también este... Ok. Me declaro culpable en este momento de haber descuidado el área de contorno de ojos. Lo descuidé. No le apliqué cremas, no le apliqué aceites. Más que el aceite que utilizaba para desmaquillarme. Que a veces es el de oliva, a veces es un aceite. El de framesi que les mostré en mi video de favoritos del 2015. Que si no lo has visto, abajito vas a tener el link. Este... Descuidé el área de contorno de ojos. Entonces... Quise probar algo nuevo. Había yo probado ya algunas cremas de super. Quería yo probar algo de super. Hace mucho tiempo que no me compraba algo de comercial. O sea, algo muy comercial. Y bueno, terminé comprándome esto. No odian estas cosas. Esto que le pegan a los productos. Lo odio. Compré este de Olay. Quería yo algo que me quitara las bolsas. Porque a veces me desvelo. Y necesito algo que me deshinche un poquito los ojos. A pesar de que no tengo mucha bolsa. Yo tengo más ojera que bolsa. Entonces compré este. Que tiene estas bolitas. Y este se llama Bright Ones Kettle. Este lo había yo visto hace ya como año y medio con Dulce Candy. En un video promocional que ella estaba haciendo. Y me llamó la atención por las bolitas de metal y esas cosas. Pero bueno. Caí en la mercadotecnia. Estoy probando este. Estoy contenta. La verdad es que estoy muy contenta. Y sí. Continuemos. Me compré. Hubo un error al comprar. Y bueno. La idea era que yo comprara mi crema facial matificante. Que me regaló Sam. De Fuller. De este tipo. Entonces según yo pedí dos. Porque le iba yo a regalar una a mi novio. Y me iba yo a quedar con una. Rechulta. Que. Fue esta. Y una facial matificante. Que yo todavía tengo. Entonces la facial matificante. Se la regalé a mi novio. Y esta. Que es una crema facial humectante. Para cutis mixto o graso. Ok. No es matificante. Pero es para piel mixta o grasa. Entonces bueno. Yo me quedé con esta. Y la matificante se la di a mi novio. Error de compra. No le suele pasar eso en los catálogos. Pero bueno. En fin. Y me compré este perfume. De Bath & Body Works. Que se llama. Wild Vanilla. No. Wild Madagascar Vanilla. Y ustedes saben. Que soy. Una persona de aroma. Y este perfume. Me encantó. Porque se parece. Al. Senso Alamber. De la misma marca. Entonces. No pude evitar comprarlo. Me costó 200 pesos. En una tiendita de plaza fiesta. Para las chicas de Mérida. Que se llama. Rosa Canela. Que está por el área. Donde ponen los brincolines. Ahí venden perfumes. Bath & Body Works. No es tan caros. Y bueno. Yo me compré este. Me compré este cepillo. Este cepillo. Que es de la marca. Goody. Goody. Lo encontré. En Chedrawi. Estaba yo. Que se ando. Literalmente. Con mi hija. En Chedrawi. Y vi. Este cepillo. Y dije. Uh. Lo tengo que probar. Este cepillo. Es una imitación. De este cepillo. Que este. Este cepillo. Este cepillo. Este cepillo. Cuesta 280 pesos. Y este cepillo. Cuesta 76 pesos. Tiene diferencias. Sí. Pero funciona. Maravillosamente. Este cepillo. Desenreda. Padrísimo. El cabello. Húmedo. O seco. Y. Le da como que un brillo. Así como que chistoso. Me gustó. Me gustó. Tengo que admitir que me gustó. Y. La diferencia de precios. Es. Exorbitante. Entonces. 200 pesos de diferencia. Por un cepillo. Hell yeah. Lo compraría otra vez. Entonces. Compré. Este limpiador. Para pinceles. De Julia Sánchez. Y este tiene una característica. Medio particular. Que. Lo aplicas. Y es como aceitoso. Entonces. Te limpia bien el pincel. Pero no lo puedes utilizar. O sea. No se seca súper rápido. Como el de Sally Beauty Supply. Que es de Face Secrets. Que yo amo ese limpiador. Pero en ese momento. No tenía yo cerca. Un Sally Beauty Supply. Terminé comprando. Este de Julia Sánchez. Que si es bueno. Pero. Te deja como aceitoso. El pincel. ¿Por qué lo dejas aceitoso? Porque es un humectante. Para el pincel. Entonces. Te deja súper suave. El pincel después. Nada más que tienes que esperar. A que se absorba. Y a que. Ya el pincel quede súper seco. Para que quede precioso. Tu pincel. La verdad es que. Está maravilloso. Este limpiador. Nada más que si no puedes. O sea. Hay limpiadores que sirven. Para cuando estás maquillando. Y limpias la brocha. Esperas un ratito. Y ya puede servir perfectamente. La brocha otra vez. Este no. Este tienes que esperar. Ahora sí. Vamos a pasar. A maquillaje. Lo primero que. No. Cubriendo ojeras. Súper bueno. Iluminando el rostro. Pero muy peligroso. Muy peligroso. Porque te puede dejar. Blanca. Como un pastelito. Y si usas mucho. Te da en la torre el maquillaje. Entonces. Tienes que usar muy poquito. Pero este. De todos los correctores de Mary Kay. Este es el único que me gusta. Realmente. Es el único que me gusta. Me compré. Un polvo de Bisú. Para variar y no perder la costumbre. Estos polvos de Bisú. Ustedes saben que a mí me gustan mucho. Porque digo. Hay personas aquí. Que. O sea. Personas aquí en Mérida. Que no les gusta mucho el polvo de Bisú. Porque se les hace como pastosito. Pero conozco otro tanto igual. Que les encanta el polvo de Bisú. Que han usado polvos carísimos. Que han usado. Lo más caro. Que han podido encontrar. Porque su piel es súper delicada. Y les encanta el polvo de Bisú. Entonces son dos mundos opuestos. Pero bueno. Yo no sé por qué me fui a ese comentario. Pero bueno. Me compré este polvo. Que es el número 13. Que ando bronceada. No sé por qué. Creo que me habla mi novio. Creo que ando bronceada. No sé por qué. Pero este es el número 13. Me queda perfecto. Perfecto. Es el que llevo ahorita. Y me queda muy bien. No se oxida. Entonces es fabuloso para mí. Porque a veces he encontrado polvos que son oscuritos. Que son como más bronceaditos. Y quedan naranja. O sea. Se oxidan en mi cara. Y quedo naranja como una china. Entonces. Aclaro. Las chinas en Yucatán son las naranjas dulces. Entonces sí. Compré este polvo de Bisú. El número 13. Ese mismo día. Me compré en Bisú. Este lápiz. Este Tintaline de Bisú. Que es el número 6. Es el café rojizo. Es para labios. Pero lo uso para mis cejas. Como pueden ver. Mis cejas ya no están en color fantasía. Sino que ya están en un café rojizo. Entonces es este lápiz. Les voy a enseñar. La punta está mal tajada. Porque no tenía otro tajador. Y me prestaron uno en el hospital. Y es este color. Y quiero preguntarles. Porque me han mencionado. Que les gustaría que yo les haga. Una actualización. De cómo le doy forma a mis cejas. Porque mis cejas han cambiado mucho. En el transcurso de unos años. Pero mucho. Realmente mucho. Para las que me siguen desde hace mucho tiempo. Se acordarán que mis cejas. Eran un mini pedacito. Me rasuré la mitad de mi ceja. Errores que uno comete. Y ahora ya es pelito. Y las maquillo un poco más largas. Porque mis cejas dos son tan largas. Entonces. Si les gustaría ver un video sobre esto. Déjenmelo en los comentarios. Y entonces posteriormente. Haremos este video. Otra cosa de maquillaje que me compré. Es esta paleta. Esta paleta me la compré en cara bonita. Es de City Color. Y ya tenía yo la Nudes. Y me compré ahora la Smoky. Que es esta. Es súper chula. Tiene unos colores muy pigmentados. Es de verdad. Muy, muy, muy bonita. Me gusta muchísimo. Y esta me costó 85 pesos. Y es la paleta Smoky de City Color. Ese mismo día. Me compré esta paleta de la marca Febu. Que en mi vida había yo visto. Son colores neutros. Como a mí me encanta usar. Y esta no dice el número. Dice ítem número ES2281. Son colores cafés. Cafés es es. Como dirían por ahí. Y bueno. Esta paleta no es. No soy muy fan. La verdad es que no soy muy fan. Pero la quería yo probar. Porque la vi. Los colores son lindos. Y no estaba tan cara. Creo que me costó 45 pesos. Y dije bueno. La voy a probar. A ver qué onda. Pero pues no. No es de mis favoritas. La verdad. No sé si han visto en. Bueno. Yo lo vi en Chidrawi. No sé si han visto en Chidrawi. O si todas lo han visto. La marca Vogue. Creo que es. La marca. Barata. De L'Oreal. Si no me equivoco. Y bueno. Vi por ahí el stand. La verdad. Es que. Es que a mí las cosas se me atraviesan. Cuando estoy queseando en el super. Entonces. Estaba yo por ahí. Queseando con mi carrito. Y dije. Ay mira. Cosméticos nuevos. Me acerqué. Vi que era la marca Vogue. Y dije. Ay. Ya sé cuáles son. Entonces. Compré algunas cosas para probar. Que. No. Compré esta máscara de pestañas. A prueba de agua. Que se llama. Impact Pestañina Máscara. Y bueno. Viene el cepillito así. No. No. No me gusta. No le da volumen a mis pestañas. No las alarga. Nada más las pinta de negro. Y. Al rato ya están. Otra vez así. No la compren. No funciona. No sirve. Basura. Antes de pasar. A labiales y esmaltes. Les voy a mostrar algo que compré. Que está aquí. Que no lo compré para uso personal. Lo compré hace ya bastante tiempo. Pero. No se los había enseñado. Lo había yo sacado en una foto. En mi Instagram y en mi Facebook. Pero. No todas me siguen en mi Instagram y en mi Facebook. Y creo que vale mucho la pena. Enseñarles esta cosa maravillosa. Que. Que está aquí. Ya he llevado mucho tiempo con las mismas brochas en mi kit de maquillaje. Y. Honestamente. Las brochas sí son importantes. Pero la técnica también. Entonces. Estaba buscando unas brochas. Que. Me gustaran. Me acomodaran. Se vieran lindas. Eh. Sean suaves. Eh. Pues sí. Que tuvieran así como que de todo un poco. Entonces. Platicando con Zaira. A la dueña de Carabonita. Estábamos. Que cuando llegan las de Marifer. Porque yo usaba las de Marifer. Las antiguas. Las de mango negro. Con plateado. Pará. Entonces. Eh. Me dijo. Pues me van a llegar en esta fecha. Shalalá. Y en una de esas visitas a Carabonita. Vi esta cosa maravillosa. Que ahorita están sucias. Porque las usé hace poco. Pero son hermosas. Las brochas me encantaron. Están preciosas. Tienen su mango de madera. Esto es aluminio. Son sintéticas. Me gustan porque se limpian muy fácil. Son. Tres. Seis. Nueve. Doce. Son quince brochas. Que son suficientes para mí. La verdad es que yo no utilizo muchas brochas al maquillar. Y. Me costó. Casi seiscientos pesos. Quinientos sesenta. Si no me equivoco. Algo así. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. Gracias mi amor. Ah deliciosa tu cuadro. Si ahorita vas a venir. Deja que yo termine de grabar. Deja que yo termine de grabar. No, 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 no. Porque está grabando la cámara. Cierra la puerta por favor. Cierra. Ahora vamos a pasar a una parte que creo que soy un poco obsesiva en este momento. Siempre he sido obsesiva con dos cosas. Los esmaltes y los labiales. Ok. Tengo todo esto para mostrarles. Todo. Vamos a comenzar con los esmaltes que son pocos milagrosamente. He tratado de no comprar muchos esmaltes. Me estuve comprando algunos esmaltes y me compré cinco. Me compré este que se llama Vanilla Latte. Estos de el Hell Grace de Elia Colors. Me gusta muchísimo esta marca. Esta línea. A pesar de que algunos colores como este que tengo en las uñas. Si se usa en una uña natural se va a despegar en dos segundos. O sea, este color en uña natural por el acabado que tiene y por la textura que tiene el esmalte se desprende súper fácil. Pero estos no. Estos son súper cremosos. Y este es el Vanilla Latte. Me gusta mucho. Me gusta chingos. Pero hay unos que me gustan más. Que son los de Kim Taylor. Maravilla. Me compré cuatro esmaltes nude de Kim Taylor. El primero que me compré fue este que se llama Desert Storm. Que este ya lo vieron en mi Instagram. Ya se los enseñé. Está divino. Y es un nude cremoso. Me encanta. Es hermoso. Estos los pueden encontrar en Walmart. Y los encuentran a 20 pesos. Después me compré este que se llama Creme Brulee. Y les voy a ser muy honesta. Estos esmaltes me compraron por el nombre. O sea, dije Creme Brulee. Dios, qué belleza. Como si el esmalte oliera a Creme Brulee. Pero no. Este, a diferencia de este. Este tiene como un toque más amarillito. Y este es como más rosita. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Compré también este que se llama Chocolate. Que es un rosa cafezoso. O sea, no tiene nada de color chocolate. Es un rosa cafezoso. Y yo le veo más cara de chocolate a este. Pero Kim Taylor supongo que pensó que era más color coñac. Entonces. Sí, compré estos esmaltes. Díganme si no son una chulada estos esmaltes nude de Kim Taylor. Díganmelo. 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 Son una belleza estos esmaltes. Entonces. Hay unos que dicen edición especial. No sé por qué. Pero bueno. Supongo porque son edición especial. ¿Verdad? Ahora. ¡Tada! Tengo muchos labiales que mostrarles. Voy a comenzar con estos. Este se llama Kelly. Son la línea B Matte. De City Color. Este se llama Kelly. Chulada de labial. Todos son una belleza. Me encantan. Hay unos que son muy claritos. Como para mí. Y por eso no los compro. Pero me encantan. Es este. El tono Kelly. El siguiente. Va a ser este. Que es uno de mis favoritos. Es el tono Fire. Y es un rojo mega intenso. Súper bonito. Por si tienen duda de que me hacen falta rojos. Este. Me gusta mucho. Es este de aquí. Este se llama Francesca. Y este. También es uno de mis favoritos. Es como un rojo vino. Un rojo quemado. Me gusta mucho también. Queda súper oscuro. Muy chulo. Este es de los tonos nude o tonos piel o tonos naturales. Este es el capuchino y es el que mejor me quedó porque los otros me quedaban muy claritos. Ay, me acordé de la novela de Luz Clarita. No sé por qué. Payasa. Es este de aquí. En el mismo lugar, o sea, en cara bonita, me compré estos de Jordana. Y este es el tono Rose Lost. Se los voy a mostrar aquí. Bonito. Bonito, bonito. El tono Scarlet Red. Regresamos al asunto de los rojos. Por si no tenía yo suficientes rojos. Este no tiene absolutamente nada de mate. Me gusta el color, pero no es mate. Es este de aquí. El siguiente es el Lavender Lady. Y este es un color como lila muerto. Como que me estoy asfixiando. Pero me gusta como queda. Es este de aquí. Voy a pasar ahora a unos labiales que son de la marca Vogue. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, sería que suena un nivel y así. Suena tu... ¿Ah, sí? Ahorita vamos a cenar. Aguanta, ya comiste una manzana y una pera. Ahorita vamos a cenar. Ok, vamos a pasar a los labiales de la marca Vogue. Tengo que decir que... Estoy... Estoy como que... Como que... No, no... O sea, como que... ¿Qué pedo con esta marca? O sea, ahorita van a saber por qué. Horrible. Es horrible. O sea, se ve prometedor en el empaque. Pero aplicado es espantoso. Es una manteca horrenda con colorante. Que se te corren los labios y te quedan como manchones. Está espantoso este color. Es el rojo mágico. Por favor, no lo compren. Es horrible. Ahora, el que les voy a mostrar ahorita. Este sí me gusta mucho. De hecho, creo que es uno de mis favoritos del mes. Y es el tono café rosa. Es hermoso. No sé qué me pasa. Que ando en la onda de los asuntos nude. Y es este de aquí. Está bello. Dura mucho tiempo. No se corre. Súper cremosito. No reseca. Perfecto. De verdad, es muy bonito. Este sí lo recomiendo completamente. Tienen otra línea que se llama... Esta es la línea... Súper fantástica. Hasta el nombre está rechazo. Y esta es la línea colorísimo. Esta línea también está bien padre. Son labiales de larga duración. Pero no te dejan así como que... Como que... Como que se te cae en pedazos el labio. Está muy bonito. Yo solo probé un color. Voy a probar otro color. Y este que probé es el magenta. Sí me acuerdo. ¿Ven? Es el color magenta. Y me gusta mucho. Está muy, muy padre. Que sí se los recomiendo. Me compré también... Un lip paint. De estos de Ellia Girl. De los Glaze. Que este color lo quería. Pero me daba como que miedito. Como que no sabía si usarlo o no. Como que no sabía si me iba a llover muy muerta. Pero bueno. Al fin lo compré. Porque estaba de oferta en todo moda. Es un... Rosa leche. Es como cuando tomabas tu Nesquik. Así como que nada más pintabas tu leche con tu Nesquik. De fresa. Ay por favor. Entonces es este. Se llama Whisper. Está súper bonito. Pero sí le tengo que poner un delineador abajo. Para que no se me vea así como que... Le echazo en la boca. Este sí está bonito. Lo he usado ya varias veces. Me gusta bastante. Pero sí con un delineador. Si eres morenita como yo. Sí necesitas un delineador. Ok. Compré también... Estos esmaltes iba a decir. Estos labiales de la marca Clean Color. Están hermosos. Se llaman Madly Matte. Están divinos. Quiero más. Y este me fascinó. Se llama Fandango. Me costó $16 pesos en Plaza Dorada. Definitivamente voy a ir por más. Y es como un tono sangría. Es divino. Me fascina. Dura mucho tiempo en los labios. Huele a uva. Es buenísimo. $16 pesos en Plaza Dorada. Ok. Y este lo compré porque... A mi hermanita le gustó. Lo compró. Lo probé. Y me gustó también. Y se llama Pink Diamonds. Y no soy muy de gloss. Ustedes saben que no soy muy de gloss. Pero los días en que no tengo muchas ganas de maquillarme. Pues esto me saca de apuro. Es este de acá. Pink Diamonds. Luce in the sky with diamonds. Me compré. Este sí está divino. Este se lo había yo visto a una de mis amigas. Cuando estaba haciendo su servicio conmigo. Yo utilizaba mucho, mucho este gloss. Y me gusta mucho. Es como un duraznito bronceado. Súper bonito. Es este de acá. Este de aquí. Está bello, 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 bello. Y me compré dos labiales. Que este se llama Shell. Que es un labial nude. Y en realidad estos los compré para meter en mi kit. Porque los labiales de Mary Kay duran bastante. Este es un labial nude. Y compré uno rojo. Que se llama Red Salsa. Un rojo básico. Que le queda a todos los tonos de piel. Y necesitaba uno así en mi kit. Un rojo básico. Súper bonito. Me encantó. Estas fueron mis compras. Y si quieres saber que labial es el que estoy usando. Es de estos Matte Flat Velvet Lipstick. De Elia Girl. Y es el tono electric. Es este. Y sí. Con eso terminamos. Productos. Recuerden de las preguntas que les hice en el video. Si quieren ver videos de cuidado facial. Video de mi rutina de cejas. O video de reseñas de los labiales de City Color. Déjenmelo abajito en los comentarios. Y ahora sí. Ya me paso a retirar. Porque todavía me falta hacer algunas cosas con mi enana. Como bañarla. Y acostarla a dormir. Entonces me retiro. Y recuerda. Que si eres nuevo en el canal. Abajito está el botón de suscribirte. Para que nos sigamos viendo. De una a dos veces a la semana. Con videos nuevos. Y también te voy a invitar a mis redes sociales. Que voy a dejar abajito en la cajita de información. Snapchat. Instagram. Twitter. Facebook. Mi contacto. Pinterest. Todo en la cajita de información. Ahora sí. Ya me voy. Les mando un beso. Un galle abrazo. Chao.